La Universidad de Costa Rica se convirtió durante tres días en la casa para que expertos y estudiantes de diversas zonas del continente americano compartieran hallazgos e investigaciones científicas referentes a la exuberante Isla del Coco y sus zonas oceánicas aledañas. El objetivo de esta actividad es reunir a la gente que ha estado involucrada con la investigación alrededor de la Isla del Coco. Tenemos aquí físicos, biólogos, químicos, tenemos sociólogos incluso que vienen a compartir los hallazgos de su investigación realizada a través de años en la Isla del Coco. Durante el simposio se analizaron investigaciones con más de 100 años de estudio referentes a la meteorología, geología y oceanografía del lugar, así como el baluarte que representa la isla tanto a nivel nacional como internacional. La Isla del Coco es uno de los 10 sitios más importantes para el buceo a nivel mundial, precisamente por la calidad de las aguas, la cantidad de especies, más de 14 especies de tiburones. Es una isla que representa desde el punto de vista biológico un potencial para el turismo enorme. Para enriquecer el diálogo y el intercambio de ideas, la actividad contó además con la participación de estudiantes de biología de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, quienes aprovecharon la oportunidad para nutrir sus conocimientos sobre la isla. Entonces ha sido una experiencia bastante enriquecedora por el hecho de que se ha potenciado un poco la divulgación sobre esfuerzos de investigación a nivel nacional, tanto en la parte marina como en la parte terrestre y meteorológica, todo referente a la Isla del Coco. Este simposio internacional formó parte de la celebración del 40 aniversario de la creación del Parque Nacional Isla del Coco y fue organizado por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Gracias.